Tiempo muerto, ¿no? Ya estamos grabando. Entonces vamos a discutir una por una, ¿sale? Muy rápido y acabando de discutir, vemos el experimento con Katherine. ¿Te parece, Katherine? Sí, doctor. Está bien. Vale. Las moléculas que presentan un dipolo permanente son iónicas. Falso. La mayoría contestó que falso. O sea, una cosa es un dipolo y otra cosa es un ion. Un ion significa una carga neta. Que tengan un dipolo no significa que sean iónicas. ¿Sale? La magnitud de la interacción dipolo-dipolo es similar a la iónica. Falso. La iónica normalmente es 10 veces más grande, más fuerte que la interacción dipolo-dipolo. Entonces no son iguales, ¿sí? Yo les digo, me das 10 pesos, no es lo mismo que si yo les pido 100 pesos, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes moléculas tienen momento dipolar igual a cero? Bueno, para esto tienen que hacer esta, la que les enseñó Katherine de la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de Valencia. Déjenme hacerlo muy rápido, compartirles muy rápidamente el pizarrón. Esta no quería. Tengo tantas ventanas abiertas que... Ya no sé cuál es cuál. Aquí está. Vamos a tratar de ver. Entonces, la respuesta correcta era... Voy, 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 que con tanta tecnología... Uno, diez... Entonces, así. Entonces, por ejemplo, el OCL2. ¿Lo ven? Entonces, el oxígeno tiene seis electrones en la capa de Valencia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El cloro tiene siete. Entonces, al cloro, ¿cuánto les hace falta para completar su octeto? Pues uno. Entonces, con uno completa su octeto. Esto ya completa su octeto. Esto ya completa su octeto. ¿Y qué quiere decir? Que tengo dos pares electrónicos para compartir. Si tengo dos pares electrónicos para compartir, ¿qué quiere decir? Que esta molécula no es lineal, porque hay dos pares electrónicos. Si considero los pares electrónicos, la geometría considerando los pares electrónicos es tetraédrica. De esta manera. Un tetraedro. Aquí está el oxígeno. Aquí está un par electrónico. Aquí está el otro par electrónico. Aquí hay un cloro. Y aquí hay un cloro. En realidad, la molécula va a ser oxígeno, cloro, cloro, angular. Entonces, esa molécula, si yo hago la suma vectorial, no es de 180 grados ese ángulo y por lo tanto no va a ser. La respuesta correcta, para abreviar, así hacen todas. Esto tiene que ponerse a hacerlo uno por uno. Para hacerlo, vamos a ser el que cierra. El azufre. El SO3. El azufre tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Comparte dos electrones con cada oxígeno. Oxígeno, oxígeno, oxígeno. Tengo dobles enlaces, dobles enlaces, dobles enlaces. Tengo un azufre con uno, dos, tres. Y no tiene pares electrónicos libres el azufre. Esa, al ser simétrica, no tiene pares electrónicos libres. Es la que genera el... ¿Cómo se llama? La molécula que tiene momento dipolar igual a cero. Que era la pregunta. Ya están viendo el examen, sí, ¿verdad? Ahora, ¿cuál de las siguientes moléculas tiene mayor momento dipolar? Nuevamente, hacer esto tienen que hacer los ejercicios. Entonces, el PF5 es simétrica, es una bipirema intragonal. El PF6, que es la B, ese es un octahedro. El C es un tetrahedro perfecto. No tienen pares electrónicos libres. El TICL4 también. Y la única que tiene una pares electrónicos libres es el SF4. Tiene un par electrónico libre, lo cual lo convierte en una molécula simétrica y hace que tenga un momento dipolar igual a cero. Ahora, cinco. Profe. Sí. Pero pedía el mayor momento dipolar, no el de cero. Entonces sería... Y bueno, ¿y qué? A ver, una que tenga uno mayor que cero, ¿no es esa la que tiene mayor momento dipolar? Sí, Doc, ¿no? Porque esa tiene un par de electrónicos libres. Vamos a verla aquí en el pizarrón. Déjenme borrar. Déjenme borrar, déjenme borrar y irme al pizarrón. Aquí está el pizarrón. Entonces era SF4, ¿verdad? ¿El S cuántos electrones tiene en su capa de valencia? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y cuántos flúor tenemos? Uno, dos, tres, cuatro. Entonces cada flúor comparte un electrón con el azufre y con eso completan sus octetos los flúor. ¿Cuántos pares electrónicos libres tengo? Uno. Tengo un par electrónico libre. Eso quiere decir que el azufre tiene un par electrónico libre, un flúor, otro flúor, otro flúor y otro flúor. En los ecuatoriales están los flúors y en el axial está el par electrónico libre y ese par electrónico libre hace que la molécula sea simétrica y que tenga un momento dipolar que lleva esta dirección. ¿Sí? Entonces por eso esa es la que tiene mayor momento dipolar. Las otras tienen momento dipolar igual a cero. Chicos, no confundan, perdón, Doc, cuando les dije que si tenían los cuatro grupos iguales alrededor se cancelaban porque, o sea, si los cuatro grupos son iguales pero si hay pares de electrones libres ya se distorsiona por decir la geometría entonces ya no va a ser totalmente simétrica. Entonces, para que tengan cuidado en eso, ¿no? En los otros no hay pares de electrones solitarios. O3 tiene forma angular, se cancela un oxígeno con otro, pero ¿no queda uno preciso libre y le da polaridad? ¿En este? ¿Cuál? No, no, el del ejemplo anterior, el del SO3. Ah, no, claro, pero ahí sí es totalmente simétrica porque el azufre no tiene pares de electrones libres entonces es una geometría trigonal planar. Ahí se cancelan. Se cancelan, ajá. Recuerden que la teoría de... Recuerden que los pares electrónicos libres es sobre el elemento central. El elemento central es el azufre. Entonces, ¿cómo se van a distribuir los oxígenos alrededor del azufre? Pues hay tres cosas alrededor del azufre y las tres son iguales, entonces es simétrica. Tiene un eje de simetría aquí, un eje de simetría aquí, un eje de simetría aquí. ¿Sale? Entonces, es totalmente simétrico. Si yo sumo, es como si tú sumaras los momentos vectoriales en este sentido. Es como cuando ponen una antena en el techo de su casa. Si pongo tres alambres tirando a 120 grados, de igual forma la antena no se mueve, que sería este el caso. Si uno es más grande o no están a 120 grados, entonces tiran. Entonces, como se ponen una antena, ¿sí? Y le ponen alambre. Si usted le pone un alambre aquí, otro aquí, otro aquí, ¿para dónde se va la antena? Pues para acá. Pero si distribuyen la antena, la antena, déjenme poner, la antena, si le distribuyen uno aquí, otro aquí y otro aquí, a 120 grados, pues la suma vectorial es igual a cero. Ese es el sentido. Ahí ves que, lo que pasa es que cuando tenemos más de dos cosas, a veces es difícil visualizar. ¿Sí más o menos? Sí, ya recién me quedo claro. Gracias. Vale. Bueno, continuamos. La molécula D tiene mayor momento que la C. Vamos a ver si lo puedo ver. ¿Por qué no lo veo? La acetona y el diatiletro. Aquí está. La molécula que decimos, la D tiene mayor que la C. La D tiene mayor que la C. Este es el ejemplo que hicimos en clase. Váyanse a los apuntes de la clase. Fíjense, este tiene un ángulo no tan lejano de 180. En cambio, esta tiene un ángulo mucho más, que solamente depende de estos dos átomos. Entonces, este momento dipolar es mayor. ¿Sí? Recuerden que tienen que hacer sumas vectoriales. Si no, va a ser difícil. Lo mismo para esta. Vamos a seguir viendo. El eteretílico es un compuesto volátil porque no tiene momento dipolar. El eteretílico es un compuesto y ¿qué dice aquí? Que es falso. El eteretílico, pues formalmente es una molécula polar. Es un líquido de temperatura y presión ambiente. Su momento dipolar es pequeñito, por eso es más o menos volátil. Pero sí tiene momento dipolar. Entonces, es una molécula con una polaridad baja, pero es polar. Si se compara el H2S y el H2S, este último es más polar, vamos a ver imagen. Abrir imagen en una pestaña. Y aquí lo que tenemos es que ver la diferencia de electronegatividades del azufre con el selenio y hacerlas con el hidrógeno. Entonces, para que fuera más polar, la diferencia de electronegatividades entre el selenio y el hidrógeno debería ser más grande y no lo es. Es un poquito menos grande, pero muy poquito. Se parecen mucho, de hecho. Si tienen dudas, me paran, porque yo estoy presuponiendo que están entendiendo las explicaciones. Se tiene, si se disuelve un poco de CHCl3 en el agua, se tienen interacciones. Esto es una molécula polar. Si se fijan, si se fijan, el cloro está en uno de los lados y el cloro es más electronegativo. Entonces, hay un dipolo claramente. Entonces, si tengo puro cloro metano o monocloro metano, la interacción es de un cloro monocloro metano con el otro, es un dipolo con otro dipolo. Entonces, la interacción es dipolo a dipolo. Vamos a ver la 9, qué calificación tiene. ¿Y por qué no son puentes de hidrógeno? Ahora voy. Déjame un segundo y te explico por qué no. Recuerda cuál era la característica para que... A ver, puente de hidrógeno. ¿Cómo tiene que ser este átomo para que se puedan formar puentes de hidrógeno? Este átomo tiene que ser muy electronegativo. Tiene que ser nitrógeno u oxígeno o a flúor. ¿Es flúor, oxígeno o nitrógeno? No. Entonces, no sirve con que tenga hidrógenos. Tiene que estar unido a un átomo muy electronegativo. Y el átomo muy electronegativo es nitrógeno, oxígeno y flúor. No carbón. Por ahí me preguntan el cloro. El cloro es un átomo electronegativo, pero no está unido directamente al hidrógeno. En la química en general sí se considera que hay puentes de hidrógeno entre cloro y el hidrógeno, pero son muy débiles y no siempre en todos los casos son muy evidentes. Entonces, para términos de este curso vamos a considerar solo puente de hidrógeno cuando este átomo de aquí que está unido a los hidrógenos es muy electronegativo, nitrógeno, oxígeno o flúor. Y como no es ninguno, pues por eso no hay puente de hidrógeno. ¿Sí queda claro? Sí. Logodía, se tiene que se suele un poco de de meso en agua. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo dimetilsulfóxido, el domoso famoso, en agua se mantiene y se tienen las siguientes interacciones. Entonces, cuando yo pongo vamos a tener esto metido en agua. ¿Tengo un átomo muy electronegativo? Sí. ¿Puedo formar puente de hidrógeno con los hidrógenos del agua? Sí. Porque entonces yo lo que tengo, déjenme ponérselos en el escritorio, digo, en el pizarrón para que se vean. El dimetilsulfóxido es así. S, S, metilo, metilo, CH3, CH3, y luego O. Este puede formar puentes de hidrógeno con un hidrógeno del agua porque O, H. Entonces, este hidrógeno está unido a uno muy electronegativo y este es un átomo muy electronegativo. Sí, entonces ahí sí se pueden formar puentes de hidrógeno. Entonces la respuesta aquí es puente de hidrógeno, la más fuerte. También es una interacción dipolo-dipolo porque tanto el agua como el dimetilsulfóxido son dipolos, pero la más fuerte entre dipolo-dipolo y puente de hidrógeno es puente de hidrógeno. Once, dentro de una gota de éter etílico las principales interacciones son, ya dijimos que es un dipolo pequeño, pero es un dipolo, entonces si tengo un éter que interacciona con otro éter, va a ser una interacción dipolo-dipolo. Jorge, yo tuve una duda en esa. Dime. Es que cuando le pregunté dijimos que echábamos gotas de éter en agua. O sea, y pues cuando se junta el agua con el oxígeno que tiene ahí, puente, forma puente de hidrógeno. Pero, a ver, lo que dice la redacción del texto es dentro de una gota de éter, no dice que está mezclada con agua. Si yo te dije que está mezclada con agua, me equivoqué y lo siento. Pero bueno, el chiste es que lo entiendas, porque esta calificación no vale. Simplemente es para ver virtudes, ver qué es lo que entienden más y lo que entienden menos. Si yo digo dentro de una gota de éter, quiere decir que quiero comparar las interacciones que hay dentro de la gota de éter. ¿Y qué hay en la gota de éter? moléculas de éter y más moléculas de éter. Entonces, un éter va a interaccionar con otras moléculas de éter, no con el agua. Entonces, tiene que analizar el sistema en que está. Eso es importante. Si están haciendo una disolución, tienen que ver quién es el soluto y quién es el disolvente. Por ejemplo, en el caso anterior era una disolución de dimetilsulfóxido en agua. El dimetilsulfóxido sí podía formar puente diógeno con el agua. Y aquí nada más tenemos éter. Ahí creo que nada más fue un... Profe, ¿y por qué el éter no puede formar puentes de hidrógeno si tiene un oxígeno que es muy electronegativo? Porque, a ver, fíjate en el pizarrón. Lo voy a poner otra vez. ¿Sí? Va. Déjame borrar esto y vamos a poner éter es oxígeno. Éter es oxígeno. Y aquí tengo H2 y aquí tengo H3. Aquí H2 y aquí H3. Si yo tengo otro éter que tengo aquí, CH3, CH2 o CH2, CH3. ¿Lo ves? Si yo lo que me fijo aquí es que para que haya un puente de hidrógeno tienen que estar unidos los hidrógenos con el oxígeno, aquí tengo el oxígeno. ¿Sí? Aquí está el oxígeno. Y los hidrógenos de este, aquí están unidos. ¿Están unidos a un átomo muy electronegativo? No. Entonces, esos hidrógenos no pueden formar puente de hidrógeno. Por eso el éter se evapora tan fácil, porque solamente son interacciones dipolo, dipolo y son dipolos pequeñitos. Por ejemplo, si tú pones el metanol, el metanol que es CH3 o H, este hidrógeno sí puede formar puente de hidrógeno, porque está unido a un átomo muy electronegativo que es este. Pero en este caso, estos hidrógenos, estos hidrógenos de aquí solamente están unidos al carbono. Entonces, no cumplen con la especificación de que tienen que estar unidos a un átomo muy electronegativo. ¿Sí está de acuerdo? ¿Queda claro? Ya, gracias. Justamente, sí. Sí, perdón, yo creo que también se confundió con lo anterior, ¿no? O sea, entre ellas mismas no pueden formar puentes de hidrógeno, ¿no? Pero digamos, en la anterior, vamos a la anterior. Ajá, es que en la anterior como era la interacción entre dimetilsulfoxio con el agua. Sí, claro. Por eso tienen que ver diferentes. Por eso tienen que ver no nada más el nombre de la molécula, ¿quién está interaccionando con qué? En el primer caso, me voy acá y le digo, el agua está interaccionando con el dimetilsulfoxido y en el siguiente caso, el éter con el éter. Entonces, saber qué sistema y quién interacciona con quién es vital para poder entender el fenómeno. No nada más aprenderse que tal disolvente interacciona de esta manera y ya, ¿no? Porque depende con quién. Ustedes interaccionan igual con su primo de su misma edad que con su tío viejito, pues no, ¿verdad? Con el tío viejito platican de unas cosas y con su primo de otras. Entonces, depende en frente de quién estén, van a tener comportamientos diferentes. ¿Sí? ¿Más o menos queda claro? Sí, pero dentro de una gota de 1,4 de clorobutano las principales interacciones son aquí hay un dipolo hacia acá y un dipolo hacia acá por enlace y estos dos dipolos se cancelan porque están en lados opuestos de una molécula. Entonces, la molécula no es un ion, la molécula no forma dipolos permanentes, la molécula no forma buen hidrógeno, la molécula lo único que puede formar son interacciones dipolo instantáneo y dipolo inducido. Entonces, ¿cuáles son ese tipo de interacciones? Las D y DI, dipolo instantáneo y dipolo inducido. ¿Qué serían estas? ¿Queda claro? Sí, perdón, ahí para que recuerden, a pesar de que la molécula tiene enlaces polares, en totalidad la molécula es no polar, ¿no? Y las dos últimas tuvieron muy pocos aciertos. Y esas estaban muy sencillas. Vamos a ver este... ¿De qué se trata? La 14. ¿Cuántas moléculas, cuántas puentes de hidrógeno puede formar una molécula de acetona con otras moléculas de acetona vecinas? Si yo me voy a... ¿Cuántas moléculas 13? Y aquí contestaron de todo, ¿eh? De todo, de todo. Déjenme regresar. Lo están viendo, ¿verdad? Entonces, dice cero. Vamos a verlo en el pizarrón. Si me voy al pizarrón, voy a poner la acetona. La acetona es... Y la pregunta me dice, ¿cuántos puentes de hidrógeno puede formar una molécula acetona con las otras moléculas vecinas? Es el mismo caso anterior. ¿El hidrógeno puede formar un puente de hidrógeno con otro oxígeno? No. No. ¿Por qué? Porque estos hidrógenos, para que puedan formar un puente de hidrógeno con este oxígeno, estarían a estar unidos a un átomo muy electronegativo y este carbono no es electronegativo. ¿Sale? Entonces, la respuesta era cero. Si ahora yo me voy a la siguiente pregunta, dice, si se disuelve un poco de acetona en agua, ¿cuántos puentes de hidrógeno puede formar una molécula? Ah, esa está más bonita. Y esa tuvo peor respuesta. Y es muy sencillo. ¿De dónde se originan los puentes de hidrógeno? ¿Por qué se pueden formar los puentes de hidrógeno? Normalmente, se pueden formar con los pares electrónicos libres. Si yo tengo una acetona, yo tengo esto de oxígeno. CH3. Ahora lo pongo, ahora lo pongo. Así tengo, ¿ya lo ven? Ahora sí, ¿verdad? Ahí está el oxígeno. Ahora, ¿cuántos puentes de hidrógeno puede formar si yo le pongo agua alrededor? Si yo le pongo agua alrededor, oxígeno, HH. Entonces, yo aquí lo que tengo es que los pares electrónicos del oxígeno, que tiene dos pares electrónicos libres, van a poder formar puente de hidrógeno con el agua. Uno por aquí y otro por aquí. porque tiene dos pares electrónicos libres. En ese mismo sentido, el agua va a poder formar cuatro puentes de hidrógeno. ¿Sí queda claro? Si yo pongo agua, el agua puede formar con un par electrónico libre y con otro par electrónico libre que tenemos para electrónicos libres, un puente de hidrógeno aquí, otro puente de hidrógeno aquí. Si tengo una gota de agua, cada molécula de agua con sus vecinos inmediatos va a formar un puente de hidrógeno aquí, otro puente de hidrógeno aquí, otro puente de hidrógeno aquí y otro puente de hidrógeno aquí. La acetona no. La acetona nada más puede formar dos. ¿Por qué? Porque ahí tiene solamente dos pares electrónicos libres y los hidrógenos que tiene la acetona propios de la acetona y los metilos no pueden formar puentes de hidrógeno porque están unidos al carbono esos hidrógenos. Si ahora yo me voy a ver el metano, el metanol, perdón, el metanol, el amigo de todos los... No, el etanol es el amigo de todas las fiestas, el metanol no. Tiene dos pares electrónicos libres, uno aquí y otro aquí. Entonces puede formar tres puentes de hidrógeno. Uno por acá, con el agua, uno por acá o con otras moléculas de metanol, otro por acá. Si yo veo el punto de fusión de este, 73, formando tres puentes de hidrógeno. Y si yo veo el agua, es 100, formando cuatro puentes de hidrógeno. Entonces el puente de hidrógeno está íntimamente relacionado con el punto de ebullición. ¿Por qué? Porque para poder ebullir etanol, evaporar etanol o metanol o agua, tengo que romper esos puentes de hidrógeno. Entonces, contra más necesitas romper, es más elevado del punto de ebullición. Si yo me voy a una molécula como esta, que es el SHH, si se fijan, se parece mucho al agua, pero este no forma puentes de hidrógeno. Entonces aquí el punto de ebullición del ácido sulfídrico es menor a cero. Es un gas a temperatura y presión ambiente porque no forma puentes de hidrógeno. Las interacciones ácido sulfídrico y ácido sulfídrico son muy bajas. Solamente son dipolos y dipolos relativamente pequeños porque la diferencia de electronegatividad hidrógeno y azufre es pequeña. ¿Sí? Si hay que me quedara como tarea, perdón, ¿Cómo? Que también les puede quedar como de tarea porque el fluoruro de hidrógeno a pesar de que forma puentes de hidrógeno es un gas, ¿No? Sí, buena pregunta. Muy bien. Nos quedan 15 minutos. ¿Dudas hasta ahorita? No, profe. Creo que ya acabamos con los puntos. Se fijan, fue un ejercicio muy rápido de analizar, muy sencillito pero muy ilustrativo. Salieron algunas cosas que parecía que no estaban tan claras. Se los voy a habilitar este otra vez en el fin de semana, el sábado. Yo se los pongo en el Classroom, se los voy a habilitar en algún momento para que vuelvan a practicar este mismo ejercicio a ver cómo les va. ¿Sale? A ver si ya pudieron corregir sus malos conceptos acerca de los que se equivocaron. Catherine, por favor, te cedo ¿Cómo se llama? La sesión para que discutas los Déjame quitar el compartir. Stop sharing. y te cedo la sesión. Te voy a hacer anfitriona de hecho. Ya. Para que discutas la... Creo que alguien quería hablar. ¿Alguien quería hablar? De una vez. Sí, perdón, perdón. Interrumpan. ¿Cuál fue la pregunta que hizo Catherine que buscáramos? Ah, que por qué a pesar de que el floreo de hidrógeno sí forma puentes de hidrógeno por la diferencia de electronegatividad porque es un gas, ¿no? Vale. No sé si alguien nos quiera compartir su experiencia con el experimento. ¿Algún voluntario o lo hacemos así a dedo? Yo, profesora. Dime. Bueno, yo cuando lo hice algo que me pasó fue que yo utilicé una aguja de coser pero la aguja que al principio era un poco grande y entonces se hundía directamente y entonces al momento de ponerla sobre el papel flotaba un momento pero ya cuando el papel estaba completamente mojado ya se terminaba de hundir y entonces cambiarlo por un alfiler más pequeño. Entonces yo pienso que eso sucedía porque sí tenía que ver mucho el peso de la aguja a pesar de que no era demasiado el peso de la aguja más grande si era lo suficientemente grande para que se hundiera y rompiera la tensión superficial del agua a diferencia de la otra la rufiler que usa porque después utilizó un alfiler. ¿Me permiten hacer un comentario al respecto? Muy buena observación obviamente la masa de la aguja o el peso de la aguja es fundamental por ahí hay muchas teorías bueno no es teorías es de ¿por qué Dios caminaba sobre el agua? ¿su masa cuál es? para que no pueda su peso no fuera roto por la tensión superficial del agua ¿no? Entonces si la masa el peso de la aguja es mayor que la fuerza ejercida por la tensión superficial pues se va a hundir bueno siga ahora sí comente por favor nadie más entonces entonces en sí alguien me puede decir por qué flota la aguja sobre el agua cuando si es más densa debería hundirse inmediatamente también depende de cómo la pongamos ¿no? sí sí porque se supone que el papel es como por ejemplo si nosotros ponemos la aguja así con nuestra fuerza por así decirlo puede que no controlemos no sé esa fuerza para ponerla y entonces no flote esta la aguja porque por ejemplo yo también hice el experimento pero cuando la quise poner con el papel se me cayó entonces pues sí este se hundió entonces el papel era como para amortiguar esa fuerza o sea nada más era ponerla así y ya solito iba cayendo por así decirlo la aguja en el agua sí porque si colocamos la aguja en forma vertical se va a hundir seguro ¿sí? acuérdense que también es la presión que se ejerce acuérdense que presión es fuerza sobre área ¿no? entonces cuando la ponemos en forma vertical el área es muy chiquita entonces la presión es más fuerte y por eso puede romper esa tensión superficial pero si la ponemos en forma horizontal el área es mayor entonces la presión es menor por lo que no va a romper tan fácilmente la tensión superficial y no sé si alcancemos a ver quería mostrarles esto no sé si lo escuché particularmente ¿lo escucha? sí les explica muy bien lo de la tensión ¿no? para que les quede claro lo de la tensión me gustaría hablar de la superficie si analizamos la superficie del agua parece que está lisa pero si hacemos un acercamiento a nivel molecular podremos ver estas moléculas digamos que aproximadamente esta es la superficie del agua ¿qué ocurre en la superficie? bueno todas estas moléculas interactúan a través de los puentes de hidrógeno por ejemplo esta molécula formó puentes de hidrógeno que la jalan hacia arriba hacia acá hacia abajo prácticamente la jalan en todas las direcciones y además tienen una energía cinética se mueven los puentes de hidrógeno le dan esa cohesión y las moléculas se atraen entre sí pero miren si analizamos las moléculas que se encuentran en la superficie lo que está abajo de ellas las jalan hacia abajo estas las jalan hacia los lados y como no hay nada que las pueda jalar desde arriba entonces podemos imaginar que se podrán compactar un poco podrán estar más cerca unas de otras por eso podemos decir que hay una llamémosle fuerza intermolecular más fuerte en la superficie que a la que existe debajo de ella eso provoca un fenómeno que se conoce como tensión superficial aquí tenemos unos puentes de hidrógeno más fuertes y como no hay nada que jale las moléculas hacia arriba porque sólo tenemos aire entonces pueden compactarse a eso se le conoce como tensión superficial tensión superficial seguramente ya han visto la tensión superficial alguna vez en su vida como por ejemplo en una gota de agua vamos a ver generalmente una gota de agua tiene esta forma redonda porque todas las moléculas de agua en la superficie de la gota se atraen más entre ellas que con el aire que las rodea por eso forman algo como esto y por ejemplo si han ido a un estanque o cualquier lugar en el que el agua no se mueva si les tengo claro cómo se genera la tensión superficial porque en la superficie pues no se están compensando digamos las cargas o esos puentes de hidrógeno no se están formando en estas moléculas que se encuentran en la superficie entonces se pueden juntar más y por eso pues crean como una especie de membrana y cuando ustedes colocaban digamos aquí les muestro cuando ustedes colocaban el clip por eso él lograba flotar por esa tensión superficial y qué pasaba cuando le agregaban el jabón se rompía la tensión exacto se rompía la tensión superficial y por eso digamos el clip podía caer ¿verdad? ¿Alguno tiene alguna pregunta del experimento o algo que no me quedó claro? Oye por ejemplo en la última pregunta que dices sobre el aceite estuve hablando con varios compañeros en el grupo que tenemos y me surgió una duda pero creo que con el video se me aclaró y es por ejemplo el aceite o sea es no polar entonces según yo pues las interacciones serían más débiles o sea las interacciones entre esas moléculas serían dipolo instantáneo dipolo inducido pero sí habría una tensión superficial ¿no? pero pues sería más fácil quebrantar entonces se hundiría exacto sí exacto o sea el aceite también tiene una tensión superficial porque pues siempre va a quedar en la superficie esas cargas no se compensan ¿no? esas moléculas ya no tienen con quien compensarse siempre va a haber o sea el aceite tiene esa tensión superficial pero no se juntan tanto porque las atracciones de ellos no son tan fuertes como en el caso del agua ¿no? porque acuérdense que son puentes de hidrógeno que son mucho más fuertes que las dipolo instantáneo y dipolo inducido entonces es mucho más fácil o sea exactamente como lo dijiste está muy bien ¿sí? gracias ok ¿alguna otra duda que tengan? profesor yo encontré interés que la tensión superficial del aceite era mayor que la del agua no es menor no no tengo el valor aquí no no pero el del aceite tiene una tensión superficial mucho más baja sí sí de hecho sí encontré la tablita pero no no tengo tal vez está bueno está mal pero sí no es menor la tensión superficial por las fuerzas intermoleculares son de menor yo tengo una duda o sea sí entiendo que las moléculas de agua que se encuentran en la superficie no tienen como las mismas interacciones que las que están como más abajo pero no entiendo qué es lo que hace que se forme esa tensión o sea bueno porque esas moléculas de arriba que no tienen las mismas interacciones forman como esa tensión más fuerte ¿me permite un poco comentarlo al respecto? velo de esta manera ya vimos que un agua puede formar cuánto peso de hidrógeno todas menos la de la superficie la de la superficie puede generar tres entonces esa esa fuerza de interacción de la cuarta que no está se reparte en la superficie entonces por eso crea una fuerza extra una energía mayor en los enlaces de la superficie con respecto a los enlaces del seno de la disolución del interior del hit porque no más puede formar tres se reparte esa energía del último enlace que no está dado por la otra y por eso se crea una por eso se parece una membrana no es que sea una membrana es que hay las moléculas de la superficie están más fuertemente unidas con respecto a las moléculas del interior de la disolución y eso hace que se puedan formar gotas es que hagan de cuenta que el oxígeno tiene una carga parcial negativa de dos menos ¿no? entonces en las otras como se compensa porque está siendo atraído bueno atrae dos hidrógenos que cada uno tiene una carga parcial positiva entonces en la superficie no ocurre eso o sea ese más dos menos dos no se compensa entonces como que tuvieras más carga negativa atrayendo por ejemplo solo un hidrógeno entonces es mucho más fuerte esa atracción por las cargas también lo puedes ver es como que se atrae mucho más y en la superficie como que se unen más las moléculas de agua por eso se crea como esa membrana porque están como mucho más juntas que en el interior del líquido ¿no? de la sustancia ¿sí? Sí, muchas gracias ¿alguna otra pregunta? y les dejo ahí en el classroom estos dos videos para que lo vean por si no pudieron hacer el experimento y aquí comparan por ejemplo la tensión superficial del agua y el etanol ¿no? a pesar de que el etanol también forma puentes de hidrógeno si hacemos el mismo experimento pues la aguja sí va a hundirse ¿no? entonces ahí les va diciendo por qué y todo eso entonces les dejo los dos videos por si los quieren volver a ver con tranquilidad completos ¿vale? Gracias bueno pues ya ya estamos en el final de la clase entonces Katherine si se te ocurre hacer algunas preguntas para el examen así en el formato del Socrative ahí me las manda ¿sale? ok este jóvenes este jóvenes si tienen dudas ya saben nuestros correos ya saben el Hangout si lo quieren ver desde el celular este estamos a su disposición ¿sale? gracias entonces nos estamos viendo y pásenla bien buen fin de semana gracias 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 profe hasta luego nos vemos que la pases